La Contraloría General de la República advirtió sobre el uso ineficiente o nulo de los recursos que por concepto de Canon recibieron las universidades públicas, entre ellas varias cuyos rectores se oponen abiertamente a la nueva ley universitaria. En un informe precisó que al 30 de septiembre de este año las universidades estatales gastaron solo el 11% de los 774.5 millones de soles del dinero del Canon disponibles para invertir en investigaciones científicas y tecnológicas que contribuyan al desarrollo del país. Según el reporte de seguimiento al presupuesto e inversión pública elaborado por la Contraloría, al tercer trimestre del presente año de 42 universidades públicas analizadas que recibieron recursos del Canon, 15 de ellas ejecutaron menos del 1% de los fondos disponibles. De esas, 13 registraron un 0% de ejecución. Entre las universidades que no usaron ni un sol de los recursos del Canon para investigación, se encuentra la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que recibió por ese concepto más de 179.000 nuevos soles. Están mentalizados ya que ellos tienen la razón, que ellos son... ...y si llega a pasar la valla, ¿ustedes van a tomar algún tipo de acción? ...respecto a la propuesta de General Mora. Y por otro lado, le queremos...